Puedo habitar Carlitos cuando se pueda Arrancamos con el primero No, quinto Ah bueno, si Bueno El quinto regalo es para Alicia Kemmerer de calle Santa Fe 1559 Seguimos con el cuarto El cuarto es para Edelcio Leonarduzzi de calle Otto Zagemiller Vamos por el tercero El tercer regalo es para Susana Vieri de calle Vieites Segundo premio El segundo Es para Herminda Schmidt De calle Santiago del Estero Vamos por el primero y el último A quien le damos la suerte Bueno y el primero Es para Fabián Derfler De calle Estrada Bueno Hoy 30 de diciembre Del 2021 Estamos realizando el sorteo Por pago contado del décimo Quinto bono Circulación 2021-22 La primera orden Número 265 Derfler Fabián Una orden de 12.500 pesos Segunda orden De 9.500 pesos El número 699 Schmidt Herminda Santiago del Estero 11.25 Tercera orden Tercera orden Número 208 Por el valor de 7.500 Susana Vieri Vieites 1.326 Cuarta orden Número 343 Leona Duzzi Edelcio Otto Zagemiller 1.498 Por 2.500 pesos Y la quinta orden Y la quinta orden Número 559 Para Kemmerer Alicia De calle Santa Fe 1.524 Por 2.500 pesos Muchas gracias a todos Los que han colaborado Con este bono Y bueno Le deseamos a todos Un feliz año nuevo Bueno Simplemente agradecer A todas las instituciones Gente de bien público Que ha colaborado Un año más Con la institución Y bueno En este caso A Teresita Agradecerle Que ha colaborado También Con el El sorteo De la rifa Pago Contado Y bueno Desearles Un feliz año A todos Gracias